Honey, give me an' she call me red-handed Sweeping with a girl next door Mi mujer me estoy llamando Tigo, ah, oh, oh De la denar contigo perreando Con ninguna Honey, give me an' she call me red-handed Sleeping with a girl next door Bitches, this we were both butt naked Banging on my bathroom Señor, me perdoname No sé por qué yo le fallé Ay, que fuga, yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Turn me for a drink, go caress my party You got me going crazy Turn me up, turn me up And you, the one all around me You got me going crazy Turn me up, turn me up I know your mess is your shillies But your body disagrees Y yo sé que tu cuerpo es para mí I'm straight out of Colombia Yeah, I know you got me But I'ma come and put it on you And I ain't worried about the trauma Cause baby, I know you know that I want We could've had it all We're rolling in the tears Oh, 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 oh La forma en que me miraba Podía notar que ya tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Baby, yo perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me reo Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Para quien vaya social ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpe la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco Peleando cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena Hey, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre voy yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Oh 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 ¡Suscríbete al canal!